Hola, ¿Quieres saber cuáles son las partes de la célula vegetal? Quédate en este video. La célula vegetal es la unidad fundamental de las plantas y vegetales y realiza una gran cantidad de funciones. En este video hablaremos sobre las partes que tiene la célula vegetal, como son el núcleo, el núcleolo, la pared celular, los ribosomas, el retículo endoplasmico rugoso, el retículo endoplasmico liso, membrana plasmática, mitocondria, cloroplasto y vacuola. Hablemos del núcleo. Este mantiene la integridad de los genes y controla las actividades celulares. También es llamado el centro de control, ya que por medio de él se controlan todas las funciones que existen dentro de la célula. A continuación, el núcleolo. Este se compone de ARN y proteínas, y dentro de él se elaboran los ribosomas. Recordemos que los ribosomas ayudan a unir aminoácidos para formar proteínas para la célula. Tenemos a la pared celular. Esta tiene la función de proteger y dar rigidez a la célula, y sirve de barrera entre el exterior y el interior de la célula. Recuerda que como es una célula vegetal, principalmente los troncos, raíces de cualquier planta o árbol siempre tienen una gran rigidez. Ahora hablemos de la membrana plasmática. Esta es una bicapa lipídica que tiene la función semipermeable, que permite el paso de ciertas sustancias a la célula. También ayuda en la ósmosis, que recordarás es el equilibrio que se encuentra entre las sustancias fuera de la célula y dentro de la célula. Los ribosomas son un complejo molecular encargado de sintetizar proteínas. Sintetizan información a partir del ARN mensajero, que proviene del ADN, y así forman las proteínas. El retículo endoplasmico rugoso es un complejo sistema de membranas en forma de sacos aplanados. Dentro se sintetizan lípidos y proteínas, y se le conoce como retículo endoplasmico rugoso, gracias a los ribosomas que se encuentran adheridos a él. Por otra parte, tenemos al retículo endoplasmico liso, y este de igual manera es un complejo de membranas, en donde se forman sacos aplanados, y este es liso porque carece de ribosomas. La mitocondria es un organulo celular encargado de producir energía y almacenarla en forma de ATP, o también conocido como adenosine trifosfato. El cloroplasto, por su parte, es un organulo encargado de capturar la energía luminosa para crear azúcares durante el proceso de la fotosíntesis, y recordemos que este también contiene la clorofila que le da el característico color verde a las plantas. La vacuola son compartimientos cerrados que pueden alojar varios fluidos, como son el agua o enzimas, y se forman por la fusión de varias vesículas, principalmente en la célula vegetal se encuentran de un gran tamaño. El citoplasma es un líquido gelatinoso que está compuesto por sales y agua, llena el interior de la célula y en él se encuentran suspendidos los organelos. El aparato de Golgi son una serie de membranas también, estas se encuentran apiladas y ayudan a la fabricación y empaquetamiento de proteínas y lípidos, principalmente que van a ser exportados fuera de la célula. Muy bien, hemos llegado al final de este video, espero que la información sea útil, no olvides darle me gusta y suscribirte para que nos ayude el algoritmo de YouTube, nos vemos en el próximo video, hasta luego.